Muy buenas tardes, señor presidente. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros diputados. Esta tarde quiero felicitar al presidente Solís por haber designado al señor ingeniero Germán Valverde como nuevo ministro de Transportes. Señor Valverde, una persona joven con un currículum impecable, con experiencia vasta en el CONAVI, una de las prioridades o la prioridad principal que le dio el señor presidente es la iniciación de la ampliación de la Ruta 32, lo cual para nosotros, las y los limonenses, es un orgullo. Un orgullo y más que todo es el cumplimiento de una promesa que hizo el señor Luis Guillermo Solís cuando fue a buscar los votos a Limón. Él dijo, en este gobierno mío, el gobierno del cambio, se va a hacer la Ruta 32. Bueno, han pasado tres años, nos damos cuenta que hemos avanzado en esta asamblea legislativa, pero en el gobierno central no tanto. Lo que más me asusta es una entrevista de un medio periodístico con el señor Valverde ayer, le pregunto al periodista, de esas obras, ¿cuál es la que más tiene el panorama complicado? El ingeniero Valverde le contesta, vamos a ver, es probable que por la etapa en que está el proyecto sea la Ruta 32, la que tenga el panorama más complicado. ¿Por qué? Porque está en etapa de diseño y además existe presión de las comunidades a lo largo de la carretera para la inclusión de características adicionales a las que tiene la obra actual. Y eso podría rechazarnos. Señor Valverde, usted tiene una semana de estar ahí. Espero que esta no sea una burda excusa al desempeño de su persona como ministro de Transporte en los próximos diez meses. El señor presidente fue muy claro con usted. La Ruta 32 es prioridad para mí y para mi gobierno. Déjeme decirle, señor Valverde, que para los cuatro diputados y la diputada de Limón, la Ruta 32 es necesidad y prioridad. No convierta usted los últimos seis meses del gobierno de Luis Guillermo Solís en un calvario. Así que póngase a bretear, mi amigo, y pellizquese. Muchas gracias.